¿Te imaginas tener una casa completamente sola para ti y tus mejores amigos en la que puedan hacer todas las cosas que a ustedes les de la gana durante toda la noche en una épica pijamada? Demonios, siempre ha sido mi sueño. Hola, nosotros somos Bruno y Joel y hoy les vamos a contar la historia de la épica pijamada que hicimos con nuestros amigos que tuvo un final inesperado y muy loco. Antes de comenzar con la pijamada tenemos una importante misión que cumplir. Bueno amigos, ahora estamos en camino al meet and greet de Bruno y Joel. Antes de esta épica pijamada habíamos organizado un encuentro con suscriptores. Bruno y yo teníamos demasiado tiempo queriendo hacer esto y nunca se nos había dado la oportunidad, pero este día se dio. Ese día nos dimos cuenta de que ustedes también están bien chiflados como nosotros. De un momento a otro no sé por qué razón empezamos a cargar a todo el mundo. Creo que cargamos a todos los que fueron y además nos tomamos fotos muy raras. Yo también quiero ser cargado, cárguenme. ¡Me agarraron el trasero! Este chico que venga aquí se llama Johan. La cosa es que Johan hizo que su papá manejara 9 horas. ¡Ay! Vinieron de allá. ¡Wow! Y todo solamente para entregarnos esta misteriosa caja que dice que la abramos en un video. Nos cuesta creer que una persona tomó tanto de su tiempo solo para venir a conocernos. Definitivamente ese niño nos hizo el día porque nos hizo sentir demasiado bien y a la vez agradecido con todos ustedes y todo el apoyo que nos están dando. Pero bueno, el papá de Johan no manejó 9 horas en vano, así que cumplamos su deseo y abramos esta caja. Miren chicos, vean esto. Esta caja fue la que nos trajo Johan y dice, ábranlo en un video. ¡Hay que hacerlo! Así que hay que hacerlo. Vamos a ver qué trae adentro. Ok. Veamos. Ok. ¡Oh! ¡Loco! ¡Oh! ¡Loco! ¡Mira! ¡Mira un imán! ¡Esto es un imán, bro! Ok, miren. Aquí trae un imán. ¡Loco! ¡Me da como... ¡Qué joder! ¡Me da como no sé! ¡Mira qué lindo! ¡Mira! O sea, esto es de él y no lo regaló a nosotros. Advertencia, estas cosas tienen mucha epicidad. ¡Oh! 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 O sea, mira, demasiada ternura. O sea, esto es un juguete suyo. Un mini Spider-Man. Te lo voy a poner en mi cuarto. ¡Bro! ¡Dibujo épico! ¡Dibujo! ¡Oh! ¡Oh! ¡Loco! ¡Loco! Este es Venom. ¡Johan! ¡Nunca deje de dibujar! Y mira esto, son shurikens. ¡Bro! ¡Estrella ninja! Bruno siempre dice que quiere ser un ninja. Y mira. Sí, mira, y me trajeron estrellas ninja. Ahora soy un ninja. Aquí puso... ¡Ah! Joan, qué cool está tu regalo. Gracias, de verdad. También nos regalaron otras cosas. Vean esta pancarta. Mira, véanla, véanla. Dice Bruno y Joel. Esto que ven acá es nuestro helado. Estas son las papas que hicimos en McDonald's. Las papas con helado. Es rimbombante. Rimbombante. Aquí dice Rumildo. ¿Recuerda de Rumildo? Aquí uno de 50. ¡Ay, Dios! ¡Rumildo! ¡Sí! Suscríbete, comparte, suscríbete y comenta. ¿Y por qué no lo cantan como la canción? Claro. No, tú no me digas qué hacer. Este es mi video. Ignacio, gracias, crack. Esto nos encantó. ¡Oh! ¡Es Bob! ¡Mira esto! ¡Es Bob! Esto lo hizo Fiorella. Este dibujo lo tenemos que poner. Nuestra pared. ¡Ay, está muy lindo! ¡Mira qué bonito! Y vean lo que hay aquí dentro. ¡Bum! ¡Es Goku! ¡Gokú bebé! Gracias a todos los que nos dieron regalos. Y también a todos los que fueron. Definitivamente, ese día nos llenaron de mucha felicidad. ¡Los queremos, chicos! ¿Qué pasó, baby? ¡Pica, pica, pica! ¡Ew! Ok, ahora sí, vamos con la pijamada. Aquí estamos, parecemos todos unos peluchitos. Vamos a hacer una pijamada. ¡Épica! O bamboncino. ¡Bamboncino! ¡Bamboncino! Parece que Dani se acaba de inventar una nueva palabra. ¡Una pijamada bamboncino! Esto no es concebible. Vamos a tener que hacer que diga rimbombante 10 veces como castigo. Dilo. ¿Cómo se dice? Rimbombante. ¡Bamboncino! ¡No! ¡Ri-bamboncino! ¡No, no! Vamos a hacer una pijamada rimbombante. Lo primero que hay que hacer es ordenar un montón de dulces. Me puedes dar como tres barras de chocolate Hershey. Dos cafés, una blanca y una negra. Son cuatro. Vean esto. Dani es un artista. Está haciendo a Bob Esponja. Miren Bruno, hace una coreografía. ¡Hola! Soy Pablo. Soy Tigrón. Soy Uniqua. Yo, Tasha. Y yo soy Austin. Y somos... ¡Todo bueno! Y ahora viene algo muy importante. ¿Qué es lo opuesto a una pasarela de modas, Bruno? No sé. Una pasarela de modas. ¡Correcto! ¡Que comience! Yo me voy a poner atrás de ti y tú te tienes que dejar caer hacia atrás. Y si yo no te agarro, te matas. Yo tengo que confiar en ti. ¡Exacto! ¿Confío en ti? ¡Claro! ¿Cuál es la razón para no confiar en mí? Joel, no la vayas a dejar caer, Bruno. No la voy a dejar caer. ¡Te pegué mi tracerito al piso, Joel! De pronto Dani se quitó la pijamita y nos molestó muchísimo. ¡Ponte la pijamita! Es que me dio mucho calor. Sí, o sea, ¿sabes lo que pasa si te quitas la pijama en una pijamada? Dejaría de ser una pijamada. No, siete años de mala suerte. Voy a soltar y tú te ibas a parar, ¿ok? ¡Ah, no, pero con espacio! Dale. Mira Dani, ahora tenemos que intentarlo nosotros dos. Tú y yo. Yo no puedo. ¿Qué habla? Se ve fuerte. Toqué ese músculo y se veía fuerte. Dani, lo tenemos que intentar. Bueno, intentémoslo. Pero dale, bueno. Es que no puede. Pero Dani. ¡Es que no puede dar! ¡Este! ¡Oh, se le cayó! ¡Esto te ha quedado muy bien! Les voy a enseñar a hacer algo aquí muy cool. Ninguno de ellos sabe lo que está a punto de pasar, pero va a ser muy cool. Agárrense bien. Pero ahora tú no vas a contraerse. Contraerse. ¡Hacia afuera! ¡Qué cosa más estúpida del mundo! Y así se pierde el tiempo de forma estúpida. En este momento, Ana Sofía y Dani empezaron a imitarme. Yo soy imitar a Joel. ¡Bro! ¡Esto está épico! ¡Está rimbombante! ¡Bro! ¡Esto! ¡Esto! ¡Esto está épico! ¡Adiós! ¡Qué rimbombante! ¡Es mal! ¡Bro! ¡Esto no está épico! ¡Yo soy más rimbombante que eso! ¡Oh! ¡Estás hackeando! ¡Estás hackeando! En este momento yo me asusté muchísimo porque no sé qué le pasó a Bruno. Se volvió loco. Empezó a hackear todo a los Estados Unidos y yo estaba muy asustado. ¡Muchachos! ¡Acaba de hackear a los Estados Unidos! Y de pronto pasó lo peor, lo que jamás pensé que iba a pasar. ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Me hackeó! ¡Me hackeó, Ana Sofía! ¡Me hackeó! ¡Es cierto! ¡Me hackeó! ¡Es cierto! Lo acabo de hackear. No sé por qué de pronto a Andy se le ocurrió que podría ser muy chévere salir de fiesta en pijamas. Cuando dijo esto yo pensé, qué idea tan patética. Si salimos de fiesta en pijamas todo el mundo se va a burlar de nosotros. Sí, o sea, seríamos el asmerreír de todo el mundo. Definitivamente esta es la idea más patética de la noche. ¡Hagámoslo! ¡Ah, por cierto! Hay algo muy importante que tenemos que hacer para poder salir. Una batalla de baile. ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Vamos a tener ya una batalla de baile! ¡Vamos a tener ya una batalla de baile! ¡Bruno! ¡Con su paso de gusano! ¡Languina loca! Ok, ya llegamos al lugar en donde está la épica fiesta. Ok, chicos, ¿cuáles son los planes? ¡Joder! ¡Oigan, muchachos! ¡Irin, con él! ¡Muchachos! ¡Muchachos, me dicen los planes ahora! Baila ahí para ver si la gente te ve extraño. Claro que sí. Como así. Antes tenemos que recargar energías y calorías. Vamos por unos nachos. Cuando llegamos al lugar en donde nos íbamos a comer los nachos sucedió algo demasiado épico. Resulta que la chica que nos atendió era suscriptora de nosotros. Cuando nos dimos cuenta de esto, le dijimos, ¿sabes qué? Únete a la pijamada. Y a que no adivinan lo que me respondió. ¡Dijo que sí! Y ella dijo, Bruno y Joel. Y nosotros dijimos, ¡Oh, yeah! Y entonces, nos hicimos amigos. La magia de la vida, que siempre te da sorpresas, es increíble. Así que esperamos que terminara de trabajar y nos fuimos todos de fiesta. ¡Oh, yeah! ¿Cómo terminé aquí? Ya basta de piscinar pelotas. ¡Ya! Definitivamente, esto está siendo una noche mágica. Nos estábamos divirtiendo demasiado todos juntos. Pero de tanto bailar, ya estamos muy cansados y además nos dio hambre. Como esto es una pijamada, no pueden faltar los malvaviscos. Así que decidimos ir a la casa por unas buenas botanitas. ¡Ay, pero no los tienes! ¡Huele divino! ¡Oh, huele divino! Mira, Joel. Lo que vamos a hacer es que vamos a poner esto en un tenedor. No intenten eso en la casa. Como no tenemos fogata, vamos a utilizar la hornilla de la casa. Vamos a hacer sándwiches de malvaviscos. Ahora sí, este chocolate. Se prueba uno para comprobar que no está envenenado. Parece estar bien. Pasó la prueba. Esto se hace con pericia, vean. Ni demasiado, ni muy poco. Lo suficiente. ¿Eso es esto? No. Sí. ¿Qué es malo? Joel, mira esto. ¡Ya, ya! Nosotros nunca habíamos probado esa receta. Nos las enseñó Dani. Galleta, chocolate, malvaviscos, galleta. ¡Bum, bum, bum! ¡Vean! ¡Boncino! ¡Salud! ¡Salud! ¡Bum! ¡Majestuoso! Me estoy haciendo otro. Por supuesto, ya nos conocen a mí y a Bruno. Y la pizza nunca puede faltar. Pijamada no es pijamada sin pizza. ¡Oh! Después pusimos la película de Shrek 2, pero debo admitir que no vi ni la mitad porque me quedé dormido. Ok, como pueden ver, llegamos demasiado cansados. Y ahora estamos viendo una película y vamos a dormir, chicos. Oh, yeah. Joel, nadie vio la película. Todos murieron al instante. A la mañana siguiente asumí la responsabilidad de despertarlos a todos porque teníamos algo muy importante que hacer. Nos vamos a un bote a seguir con la diversión, surfear y hacer cosas épicas. Ok, nena. Ahora nos vamos al bote. Oh, yeah. Pero esa aventura ya será para otro épico video. Así que espérenlo. Like porque esto fue rimbombante y bamboncino. Bamboncino. ¡Bamboncino! ¡Bamboncino! Y like porque Bruno hackeó a los Estados Unidos. Bruno. Bruno. No, 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 Bruno. Bruno, por favor. ¡Cálmate! ¡Bruno, no! ¡Bruno, por favor! ¡Por favor! ¡Bruno, por favor! ¡Bruno, por favor! ¡Bruno, basta, basta! ¡Bruno, por favor! ¡Abre un muro ya! Suscríbete, comparte. Suscríbete, comenta. Suscríbete, comparte. Suscríbete, comenta.